Alma Duran nos pregunta, ¿los eventos de la naturaleza, como por ejemplo un huracán, estamban nuestra percepción? Quiero escucharte, porfa. Claro que sí, todo lo que veas, lo que sientas, lo que huelas, lo que toques, lo que sabores, todo es percepción. Todo es tu percepción. Todo este universo, incluyendo a los microorganismos como los ácaros, son también tu percepción. Todo. Todo es un sueño para un curso de milagros. Estás soñando con esos eventos. Nadie los sueña por ti. Pero no estamos hablando de Alma Duran como la soñadora del sueño, sino que Alma Duran representa uno de los tantos sueños. La mente es la que está soñando y percibiendo. Es el curso de milagros que más adelante la mente despierta y deja de percibir y soñar. Y entonces entra el conocimiento. El conocer no tiene interpretaciones ni tampoco tiene percepciones. El conocimiento es puro, total. En el conocimiento tú eres amor. En el conocimiento tú eres paz. En el conocimiento eres el hijo de Dios. Pero cuando andamos sin conocimiento estamos percibiendo. Y me percibo como un hombre enojado porque se le falló en este momento la cámara. Un youtuber fracasado, horrible, feo. Es más, cuando me percibo digo, es que ya sé mi propio ego me está quitando la cámara porque estoy tan feo que seguramente le causo repulsión a mis milagronautas. Ay, Diego, tienes razón. Qué bueno que quitaste la cámara. Qué bueno. Porque de esa manera les evito, les evito la vergüenza a todos mis milagronautas de verme. Con lo feo que estoy, ya me salieron tres granos más en la cara. Y la cámara los podría haber mostrado. Qué bueno que se fue la cámara. Sí, yo puedo entonces percibirme como detrás de telón. Que nadie me vea. Que pueda decir tarugadas, pero que nadie se dé cuenta que en este momento me estoy rascando la cabeza. Sí, mira, ahí me rasqué la cabeza. Pero que la gente se lo imagine, no que me vea. Bueno, todo eso es percepción, querida almita. No es conocimiento. El objetivo del curso de milagros es cambiar de percepción. No de eventos de la naturaleza, ni tampoco te quiere cambiar tu naturaleza. Tu naturaleza es puro amor. La naturaleza no es, en realidad, los eventos que suceden de lo que vemos. La verdadera naturaleza, la palabra naturaleza para el curso de milagros, significa el amor que eres en espíritu. No los arbolitos, ni los terremotos, ni el agua, ni el sol, ni nada de eso. Tu naturaleza es amor. Espíritu, eternidad, porque eres el hijo de Dios. Así que eso es lo que yo te podría compartir, querida almita. Sigue con el curso de milagros cambiando tu percepción errónea que tienes acerca de ti. Para que entonces puedas verte tal como el Espíritu Santo sabe que eres. Que eres puro amor. Y una vez que despiertas del sueño en el que te veías culpable, despiertas a la inocencia. ¿Qué te parece, almita? Ahí te lo dejo. Gracias. 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 Gracias.